En la película Diary of a Wimpy Kid Dog Days, Greg está decidido a disfrutar sus vacaciones jugando videojuegos todo el día, tomando gaseosas y comiendo papitas. Pero desafortunadamente para él, su familia no tiene la misma idea. Su papá, deseando que él pase más tiempo al aire libre, lo inscribe en un campamento para exploradores y su mamá, que quiere que su hijo sea más intelectual, lo pone a leer novelas clásicas como el famoso libro Mujercitas. ¿Qué puede hacer entonces Greg? Bueno, les miente a sus padres diciéndoles que encontró un trabajo en el centro de recreación de la ciudad. Pero en realidad no hay tal trabajo. Lo que Greg está haciendo es divertirse con su amigo Rowley en la piscina y babear por su eterno amor platónico, Holly. Todo eso parece funcionar de maravilla hasta que termina peleándose con su amigo Rowley y sus padres se dan cuenta que Greg no les ha estado diciendo la verdad. Diary of a Wimpy Kid Dog Days es la tercera película de la famosa literatura para adolescentes y al igual que las anteriores, presenta el mismo estilo de situaciones locas y muy graciosas que harán reír al público. No faltan esos chistes sobre gases y otras conductas inapropiadas de los adolescentes, pero en general son inofensivas. Sin embargo, lo que hace que esta película sea interesante y positiva son los mensajes acerca de la relación entre padres e hijos y cómo los errores de la vida nos enseñan a ser mejores. Por esa razón, le doy a Diary of a Wimpy Kid Dog Days 3 estrellas y media de 5 por su contenido para toda la familia. Si desea más información sobre esta película u otras, visite conectados.enfoquealafamilia.com Alumbrando el mundo del entretenimiento familiar, soy Hubert Valverde. Conectados es una producción de Enfoque a la Familia.